Buenos días, aquí estamos con nuestro compañero Vicente, el reportero más dicha gachero de la New Holland. Estamos en el aire. Ya, ya hay que empezar ya. De la palmada y empiezas. ¿Tienes colgado? Al torrón, sí. Asistencia técnica a nuestros clientes, 24 horas al día, 7 horas a la semana. Se trata de un programa de asistencia, 24 horas al día, 7 horas a la semana. ¡Joder! ¡Dios bendito, chaval! Mal, 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 mal. Este es el bueno, ¿eh? Nada. ¿Qué cosas? ¿Qué más iba a decir? La cabina, un tamaño. Las cuales van a... ¿Podemos repetir? No sé, sí. Una vez más. En concreto, el tractor más potente del tractor con distancia. Este es el bueno. No es fácil, hay mucha gente mirando. Uno se pone nervioso. En primer lugar... Viene Aurora, con lo cual, pues, dejad morder. Y ahí va nuestro siguiente concursante. Demostrando su habilidad. Dale, Clint. A lo largo del día va a haber sorpresas. Que te la piden a buscar a la casa. Que te la piden a buscar a la casa. Ajustar infinitamente en todo el rango de los... De las... No puede ser. ¿Algunas palabras para la posteridad, hijo? Espera que sales. Ni enfocas. ¿Ahora nos dirá más, guapo? CR 90, 90 en concreto. Abre. A la madre que me... Venga, se te fría. Labor agrícola... No te ríes, cachonde. Nada. Estamos delante de un motor... Dios, nada. ¿Estás loco ya o todavía no? No, todavía no. ¿Todavía no estás loco? En el sorteo has ido agraciado con un par de fundas. El mono va adentro. Lo voy a probar, pero yo voy a poder tomar. ¿Qué sudo, papá? ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¿Qué sacanaste? ¿Qué sacanaste? ¡Jajajaja!